Buen día, Valeria, a todos los días que hoy venimos a acompañar con una enfermedad. En partir de aquí nos evita mucha importancia, ya que cuenta que hoy hay 70 años de un deportivo La Ferreira Ceo Coloceo, y me ha fecha de torneo nacional, mi nombre tiene el torneo 94, mi nombre tiene el torneo 95, pero el dato de colorática que es la formación titula curada, porque como me aportaron el chavo que tuvo que curar el boca y el bebé, y copiando el segundo tipo de colombia, pero a través de una iniciativa que tomó afuera de capo, creo que produjo la particularidad de que como solo este partido, bien, duró muy poquito el regreso de Copa, que había debutado en Colón y que ese fue su último partido profesional porque se retiró, ¿a qué edad más o menos te acordás Peco? A los 3 3 años, aproximadamente, pero déjame decir algo, que es el torneo del bonacendio a la nación de estudiantes de la plaza, que es el torneo de la plaza, que es el torneo de la plaza, que es el torneo de punta a punta, sin dejar de su natura de la mano del juguete, que es el torneo de la plaza, sin dejar de su natura de la plaza, y todo vengaba por el segundo acerto por el famoso otorgonal y colón tendido en la tercera forma, Ocidio de Etat de Atlético, la faena, y a entoné otorgonar el patrón de partidos con Olumoy y Cuatro de Finales, el patrón de partidos con Olumoy y Cuatro de Finales, el patrón de partidos con Olumoy y Cuatro de Finales, el patrón de partidos con Olumoy y Cuatro de Finales, de pedro un día así de esta manera estaba 22 de julio de 1925 fútbol de derecha a la máxima categoría de fútbol argentino un lindo recuerdo para todos los hinchas de Colón que ahora están pasando un momento complicado en la vía nacional y seguramente esto les trae recuerdos y también esperanzas de que pronto pueda volver a la máxima categoría por supuesto va a ser de lo lógico también que si hay un torneo nunca se deja de perder la fe de los timinos y de los muchos después de que se puede de poder no en cruz la epidemia como Colomé ¡Ay, ay, tío!